Hombre que alguna vez Han visto una mujer Han estado conmigo una noche Y después se ha ido Y lo único que ha dejado es Su silueta Como el perfume del viento Está en mi mente tu silueta Dominado con las ganas De tenerte junto a mi Fuerte voz Que en mis oídos son campanas Anuncian de nuevo Que el amor llegó hacia mi Solo cierro los ojos Y no sean falsas la silueta Algo no anda bien Están de alerta corazón Ay, porque es muy fuerte Esto que estamos sintiendo Pero estoy perdiendo la razón Y es que tu amor Llego a mi vida Como un torbellino de pasión Para llevarse al pueblo Toda la desilusión Ahí que en un pasado Pudo ser amor Se fue el dolor Y me dejo Desnudo hasta en su cuerpo Ahí como la arena Que corre por el desierto Pero el amanecer En aquel hotel Es la silueta que recuerdo Por lo que no duermo Mi coro dice así Un susurro Es recuerda En mi cama es su silueta Señoras y señores La música buena Y la música fina Siempre va a tener un espacio En el bailador de Cuba Y del mundo El niño y la verdad ¡Miren! Un susurro Un susurro Un susurro Me recuerda Pero que alguien que me recuerda Que mi cama es su silueta Mira, mira Y no fue hasta ayer Que comprendí que te quería Y que no era en cierta La caricia que tenía Un susurro Pero que un susurro Pero que alguien que me recuerda Que mi cama es su silueta Aria Chaco Llevaba medias negras Y me robó el corazón Y si en Europa te encuentras Dile que le grito un sol Un susurro Un sol sabroso Que me recuerda Pero que alguien que me recuerda En mi cama es su silueta Por favor Por favor Hablen con ella Díganle si que ella muero Díganle que yo la extraño Cuéntenle de mi caballero Un susurro Pero que alguien que me recuerda Pero que alguien que me recuerda En mi cama es su silueta Y para que lo bailes bonito En el tronco En el tronco Sandoval Cántale conmigo negro Venga, me dice el coro Un susurro Un susurro Que me recuerda En mi cama es su silueta En el tronco Díganle que yo la extraño 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 Y para que lo bailes bonito Yo quiero que lo metes conmigo, mírame Un susurro, un susurro, me recuerda Que en mi cama sucio está Por favor, abre conmigo, díganle si me ya muero Díganle que yo le extraño, díganle cuando la quiero Un susurro, un susurro, me recuerda Pero que en mi cama su silueta Un susurro, me recuerda En mi cama, en mi cama su silueta Un susurro, me recuerda Señores, tu silueta se llama este tema Aplauso Ahí estamos